Hola amigos, ¿se acuerdan de mí? Sí, estoy, ¿cómo es? ¿Me llamas a mi te va? Lo vamos a ir otra vez. Lo vamos a buscar. ¿Dónde es el frito? A la botellita de Charly, y por eso se llama Ana a todos ellos. ¿Qué pasa? Escucha, chuche. Sí, eso se va a dar. En cinco minutos, mis amigos. Acá hay uno. Hola, hola. Sí, hola. No digo hola. Eli. Hola chicos. Y estos son mis demás compañeros. Miren. Miren cómo quedan los de atrás. Los de atrás. Dios. Los vamos a ver. Los quiero a ver. Dios que notоновé, apuesté. Los vanme minutosнет. although esto hay mucho ganinner. Todos hemis,